Música 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 Los pasteles, los pasteles de Doña Mastica, los pasteles de pollo de cerdo. Prepárate de una larga, que viene chivo y perreo con todos los pasteles. Los pasteles, los pasteles, los pasteles, los pasteles. Los pasteles, los pasteles, los pasteles, los pasteles que están en el centro de la provincia. de esta mañana, que ya lo mastican yo quiero saber donde están los pasteles yo quiero saber donde están los pasteles de pollo, de cerdo, de seda donde lo mastican